Soy Erika Escorza, estoy aquí en representación del Frente Nacional Antiminero, apoyando los procesos de resistencia desde cada territorio. Y en ese acompañamiento, ¿cómo se encuentran las compañeras, los compañeros de las comunidades que en estos días han sido gravemente violentados? Bueno, pude estar acompañando el proceso de resistencia, de lucha en las Pampas, en Palo Quemado, y ha sido una experiencia bastante fuerte. Los compañeros y compañeras están ya dos semanas resistiendo frente a la violencia y mucho abuso militar y policial. Se ha evidenciado que en estos procesos se han usado incluso armas de fuego. Los militares disparan al aire para atemorizar a la gente, para dispersarles y para que no sigan protestando. La gente lo que pide allá es que salgan los militares, que se desmilitarice las Pampas, que ha sido un territorio de paz. Son personas que se dedican a trabajar en el campo, en la tierra. Y ahora su vida ha cambiado completamente. Se mantienen en alerta constante. Hay niños y niñas allá que temen por la vida de sus padres, que cada que salen se quedan llorando en la casa. Incluso hay compañeras que me han manifestado que están pensando retirarles de la escuela. Son compañeras que viven en las Pampas y para llegar a Palo Quemado tienen que cruzar la parte que está acercada, el cerco militar. Entonces hay una afectación psicosocial muy grave y todo esto queremos denunciar. Se está pensando en articular una estrategia de defensa contundente. Además de esto, también hay aproximadamente 72 compañeras y compañeros criminalizados. Se les está acusando de terrorismo. Y claro, cuando pude conversar con ellos, muchos son mujeres que están, por ejemplo, dando de lactar, que no han salido de sus casas. Hay personas de la tercera edad. Hay adolescentes que se encuentran estudiando y que me manifiestan que no han estado ni siquiera en los procesos de resistencia en el territorio. Y se encuentran ya denunciados como terroristas. Así es. Qué grave, ¿no? Entonces vamos mirando cómo hay... Y esto, ¿cómo se llega a comprender, de que hay una lista de gente que está... La palabra es denunciada, ¿no? Por terrorismo. Así es. Y resulta que es gente que... Jóvenes que estudian, que directamente no han sido, no han estado presentes. Pero les llega una lista y ahí dices, bueno, qué... O sea, vecino a vecino, usted imagínese que su hijo, su hija, esté en una lista de denunciados de terrorismo. Y ahí usted, ¿qué haría? Así es. Se vive un ambiente de guerra, se podría decir, en Palo Quemado y en Las Pampas. Sin embargo, hay bastante esperanza porque la gente, el pueblo, está organizado. Nos han manifestado que incluso están dispuestos a dar la vida por defender el territorio, porque es un territorio que quieren dejar libre para sus hijos, para sus hijas, para que puedan vivir en paz y sin contaminación, sobre todo. También han manifestado que hay un antes y un después desde que ingresó Attico Mining al territorio. Esa es la empresa canadiense. Esa es la empresa canadiense que está allá. Y que es el tema de la... que ellos quieren extraer el tema de la minería. Exactamente. Es una empresa minera y el problema acá es que se intenta realizar una consulta, una consulta ambiental en ese territorio. En un momento en donde además ya se ganó una consulta. Exactamente. Y además que la misma Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre los estándares que tienen que respetar ese tipo de consulta. Y cuando vamos a territorio vemos que no es así, que está militarizado, que no es participativo porque la gente primero ni siquiera puede pasar al lugar de la consulta. O sea, ni siquiera puede pasar a la escuela. Exacto, ni siquiera a la escuela. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay una consulta ahí válida? ¿Y esto ha auspiciado y esto liderado por...? Por la empresa Attico Mining, por esta empresa multinacional canadiense. Y es tan descarado lo que está pasando porque incluso los policías y militares se quedan durmiendo en las escuelas donde tendrían que ir los niños y que ahora están imposibilitados de acceder allá. Entonces, mi mensaje aquí es invitarles a todas y todos no solo a solidarizarnos, sino también a acompañar este proceso de resistencia. ¿De qué forma podemos acompañar este proceso de resistencia? Ya, la gente necesita este rato insumos, necesita alimentación. Necesitamos organizarnos entonces en las ciudades en donde hayan centros de acopio, en donde podamos decir, mira, yo voy a dejar todos estos alimentos para nuestras compañeras, nuestros compañeros. Así es. Uno de estos puntos es en la Casa de la Cultura, se están receptando donaciones que se enviarán a las personas de Palo Quemado y de Las Pampas también. Entonces, el un punto es en la Casa de la Cultura, pues usted vaya con sus vecinos, vayan con todas las dirigencias de vecinales, barriales, de fútbol, pues esta es la oportunidad para que usted pueda hacerse presente y la comunidad de los distintos barrios de Quito y de otras ciudades, seguramente hay en otras ciudades también que van a estar interesados en llevar todas esas cargas de alimentos que sabemos que saben aparecer cuando hay estos tipos de emergencias y que son dadas, además, aunadas la violencia por el Estado. Así es, compañero. Y esa también es otra invitación a que seamos críticos con el discurso del gobierno. El gobierno quiere posicionar en la agenda que los procesos de resistencia se relacionan con grupos terroristas, cuando en realidad es el pueblo organizado que está exigiendo sus derechos, que está exigiendo que se respete su territorio. Entonces, la estrategia aquí es criminalizarles, inmovilizarles, silenciarles y esto está pasando porque existen estas denuncias, pero como les comento, la organización y la fuerza del pueblo es más grande que incluso las denuncias y el hostigamiento judicial que están viviendo en las Pampas y en Palo Quemado. Entonces, la primera acción es recoger víveres, granos secos, no perecibles, para que con eso puedan la gente allá, me imagino que se están activando cocinas populares, ollas comunitarias, y ahí que se vayan organizando. Así es, alimentos no perecibles, eso puede ser. Y medicamentos. Medicamentos también, y también es una invitación a que se active la Cruz Roja porque se necesita la presencia de la Cruz Roja en territorio. Es urgente eso, hay compañeros heridos, hemos tenido compañeros heridos por perdigones que en este momento ya se encuentran inmovilizados, no pueden caminar. Han tenido también heridas de perdigones en la cara. Entonces, claro, han sido atendidos en los centros de salud de las Pampas, en el centro de salud de las Pampas, pero se necesita atención emergente en el momento de la resistencia, porque como les comento, ha sido una arremetida bastante agresiva por parte de la fuerza pública. Yo cuando estuve allá, viví una emboscada, estábamos manifestándonos de manera pacífica, con carteles, con consignas, y es un territorio montañoso. Entonces, los militares están ubicados en la parte alta de la montaña, están escondidos, y lo que hicieron fue acercarnos y empezaron a disparar de manera indiscriminada bombas lacrimógenas. Indiscriminada, eso significa que al cuerpo de las personas, de los manifestantes. Todos corríamos, y ahí escuchamos también los disparos de armas de fuego. Entonces, esto evidencia una grave violación a los derechos humanos en las Pampas y en Palo Quemado. Esta es mi invitación a que levantemos la voz, no solo solidarizarnos por redes sociales, eso ya no es suficiente, necesitamos acciones concretas, las donaciones sirven para dar fuerza y para que se mantenga esta lucha. Y también a la Cruz Roja para que dé atención médica. Y otro llamado de los compañeros y compañeras de las Pampas es que un grupo de psicólogos, de psicólogas se vayan a acompañar en territorio, porque la gente está muy desgastada emocionalmente. Sin embargo, como les digo, la lucha es más fuerte, es más fuerte y ante tanta violencia solo nos queda la organización y la resistencia popular. Muy bien, pues entonces ya sabemos activarle a la Cruz Roja, activar todos esos grupos de médicos, de médicas que también saben activarse en épocas de emergencia y también ese acompañamiento psicológico en las comunidades para ver cómo se hace. Entonces hay que ir a la Casa de la Cultura y seguro que ahí entonces nos van a dar información más precisa, más detallada para poder ver cómo se logra llegar allá. Pues ojalá pues a toda la... al Estado, al aparataje de seguridad que ya no sea de las compañías ni de las corporaciones, sino de la gente. Necesitamos llegar bien a los lugares donde necesitan nuestra ayuda y pues ahí necesitamos que no nos embosquen por lo menos, pues que no nos boten bombas por lo menos a la ayuda. Así es, compañero. Ese es nuestro llamado. Justo es el mensaje de las personas de las Pampas y de Palo Quemado. No podemos continuar soportando esta violencia, no podemos replicar el discurso de miedo que nos inmoviliza y que quiere establecer el gobierno. Las personas que exigen sus derechos en territorio son campesinas, campesinos que han luchado toda su vida trabajando por la tierra y ahora frente a la presencia de una empresa minera solo está causando división, división social, violencia y es algo que es muy grave porque esperemos que no pase pero podríamos tener incluso pérdidas de vida por la forma en que veo y que he evidenciado los ataques por parte de la fuerza pública porque son ataques indiscriminados. También contamos con la presencia de un delegado de la Defensoría del Pueblo ayer pero no es suficiente, no es suficiente que vayan un día y que se solidaricen en palabras. Necesitamos acciones concretas, necesitamos articular procesos judiciales ya. Esas denuncias de terrorismo se tienen que archivar. Son campesinos y campesinas inocentes que están defendiendo sus derechos únicamente. Muy bien pues, muchas gracias y bueno, ahí hay que activarnos vecinos, vecinas y compañeras y compañeros que siempre estamos nosotros mostrando nuestra solidaridad pero ahora también no es suficiente. Hay que activarnos un poco más y organizarnos y hacerles llegar las ayudas y los apoyos que podemos nosotros también ahí hacerlos presentes. Muchas gracias y seguimos con más minga. Gracias.